La familia Derbez pasó un mes de vacaciones lejos de todo tipo de comunicación, pues se desconectaron de las redes sociales por completo para estar en familia. Tras su regreso, el programa Intrusos de Televisa cuestionó sobre el tan esperado viaje a José Eduardo Derbez quien confesó que estaba impactado por lo bueno que estuvo. Es bien sabido que él no ha tenido una relación muy estable con su padre, sin embargo, ahora todo es diferente. José Eduardo reveló que quedó muy impactado porque conoció a su hermano Vadir más a fondo. Además, tuvo una conexión más intensa con su padre. Me llevé dos sorpresas muy grandes que fue con Vadir que hubo una muy buena química, o sea, ya nos llevábamos bien antes, pero los dos nos impactamos con la química que hicimos. La segunda sorpresa que José Eduardo se llevó fue que con su papá se pudo dar cuenta de lo bien que se llevan. Por si fuera poco, el actor dijo que el viaje los unió más como familia, pues sanó heridas del pasado, dejando en claro que el presente es lo que más importa. Como que nos conectamos de nuevo, si tuvimos pleitos o no tenía pleito antes, como que fue todo perdonado, como que vamos a empezar de cero. Parece que los problemas entre José Eduardo, Vadir y Eugenio Derbez quedaron atrás y que ahora están dispuestos a retomar la relación familiar que tenían hace muchos años. Con información del debate y Publimetro Fotografía Propiedad de quién y hola. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!